Comando, buenas tardes. ¿Nos puede dar algunos detalles sobre el operativo que realizaron ustedes en el día de hoy por acá, comandante? Señor, hemos sabido que de anoche ustedes realizaron un gran trabajo en esta comunidad por acá, donde encontraron un gran cargamento, el más grande prácticamente de todo lo que es la región por acá. Bueno, vamos a hacer buenas tardes. Buenos días, doña la doctora Kenia Romero. Doctora, buenos días, ¿cómo está la salud? Un poco mejor. Doctora, hace unos días pudimos verla por ahí en un gran trabajo que se estuvo llevando acá, un allanamiento, donde se llevó a la comunidad de San Lorenzo, donde se encontró una gran cantidad de droga, nos gustaría saber, ya que usted participó como fiscal del caso, ¿no ha sucedido allá? Sí, se ocupó en una hacienda, en una casa y también en un vehículo, una gran cantidad de sustancias controladas, empieza a hacer cocaína. Aproximadamente se encontró dentro de la vivienda, en un garaje, 960 paquetes. Y un vehículo, en una cabina, en la parte de atrás, en una isleta, 105 paquetes. ¿105 paquetes? De sustancias controladas. Ok. Un total de 960 paquetes. Ok. ¿Esto corresponde al kilo, más o menos mil y algo de kilo, doctora? Sí, exactamente serían mil... No recuerdo si lo voy a hacer al mismo. Para no... Decirle que se hasta fue llevada al INACI, fue analizada, y realmente resultó ser sustancias controladas. Un momentito, por favor. Sí. Y aparte de eso también, con relación a ese mismo caso, si hubo personas detenidas, tengo por entendido, ¿verdad? Sí, tenemos dos personas... Tenemos cinco personas detenidas. Entre ellas tenemos a un colombiano, dice llamarse Jairo Alberto Baranita Sánchez, también nacionalidad colombiana. Tenemos también una persona de nacionalidad venezolana, que andaban en los vehículos. También fue detenido tres personas que se encontraban en la finca, un empleado, dos personas que se encontraban en la vivienda, dos de la ciudad de Miches, y uno de ahí del mismo lugar, donde se encuentra en la casa, la finca. Eran empleados de la finca. Aparte de la droga, tengo por entendido que armas de fuego, municiones, dinero, nada. Nada de eso. Solamente se encontró la sustancia, según como usted puede ver aquí, estaban algunas en algunos tanques, otras estaban en vueltas en paquetes, y... eh... los 900... dio una parte de ellos, que son los 960 paquetes, 995 kilos, y la otra es 12... 1100... perdón, 108,87 kilos. Ok. Un total de ciento y pico de kilos. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Siempre, siempre. Tengo por endeudado que el caso se va ventilado el día de hoy. El caso se va ventilado el día de hoy. Ok, bueno, pues gracias, doctor. Estos son los trabajadores de allá. Estos son los trabajadores de allá. ¿Qué está ligado por el lado? Si lo trajeron, para que no van a conocer a nosotros, si no se van a... A mí no lo conocer. No, hablamos así. Sí. 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 Va a preguntarle a los... Bueno. Sí. 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 Prokey, comandante. Sí. Vamos, vamos, vamos. Miguel Rodríguez Cuello Ok, con relación a la medida en la mañana de hoy, háblenos sobre los resultados Bueno, los resultados fue que se aplazó para el miércoles a las 9 de la mañana a los fines de que la defensa técnica de los imputados tomáramos conocimientos del proceso que apenas hace un momento no entregaron el legado de documentos y se le pretendía conocer medidas sin nosotros habernos preparado ni nada por el estilo entonces se aplazó a esos fines de que tomáramos conocimientos del proceso Ok, ¿qué puede aportar? Fundamentalmente lo que ha dicho nuestro directo colega y amigo Tony se suspendió a los fines de darnos la oportunidad a los abogados de tener el dominio y control del expediente sobre la imputación que se le está materializando a estas personas Como ustedes sabrán, es algo poco usual en la ciudad del Seibo en donde aparezca una cantidad de droga de 1.200 y pico kilos en el Seibo no había pasado con anterioridad que nosotros recordemos entonces hacer algo eminentemente complejo en esas atenciones pues se nos dio la oportunidad de preparar todo lo contentivo a las aristas probatorias examinar lo que son las pruebas que en estos momentos tiene la fiscalía en contra de nuestro patrocinado y el miércoles a las 10 entonces vamos a conocer la medida ¿Cuáles son las personas que están detenidas, que ustedes están defendiendo? Bueno, por asunto de seguridad, nosotros pretendemos, es mejor, omitir los nombres de los mismos por razones de nosotros proteger inclusive a las personas que de una otra forma estamos defendiendo ustedes lo van a saber posteriormente, pero hasta estos momentos por seguridad nosotros no vamos a eternar los nombres de los diputados ¿Es cierto que son todos extranjeros o dominicanos? No, eso es mentira No, hay dos extranjeros y tres dominicanos Ok, repítame la fecha de... El próximo miércoles a las 9 de la mañana ¿El nombre suyo es? Doctor Andrés Reyes Tejas Gracias ¿Estás ahí? Sí, claro que sí, ya usted está en primera plana ¿Esto es cuando yo vine a guardar? Ya estamos allá ¿Esto es el otro vehículo de la persona, de los imputados? En este lo que apareció la droga La forra ya Este estaba dentro de donde estaba también la otra droga Y en este andaba el venezolano Ok Ya No, no, no ¡Vamos! Ok, hermano ¡Va! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.